¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ya Richard! ¡Sale Anel! ¡Sale Harvey! ¡Más rápido! ¡Más rápido Anel Harvey! ¡Más rápido! ¡Más rápido ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡M介os! ¡Mradillo, Javiú! ¡Mradillo, J Probably Field! ¡Mradillo! ¡Mradillo! Cale, Kili! ¡Vale, rápido, Harvey! ¡Eso es! ¡Va dentro, a ver! ¡Vale! 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 ¡Vamos, aprieto, camino, Harvey! ¡Vamos, camino, va! ¡Vamos! ¡Va, Guilherme! ¡Viene, Adri! ¡Fuega de cara! ¡Fuega! ¡Fuega, Ner! ¡Fuega, Ner! ¡Que no tire, Raúl! ¡Venga, venga! ¡Que no tire! ¡Venga! ¡Fuega! ¡Va, Pedro! ¡Se toma el galo ser, los que... ¡Porto es la glía! ¡Venga! ¡Va, Dios! ¡Va, Dios! ¡Aguanta, Dios! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Vamos, ayó! ¡Vamos, ayó! ¡Vá, Dios! Llega Leo, camina Vale, bien Leo Bien, solo Camina Adri Venga le de verdad Leo, con fe, vamos, con fe Un minuto Álvaro Camina, Camina Adri Buena, que buena Adri Que viene Anel Pega Anel Buena Adri, viene Anel Aca la guerrilla 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 Junta La guerrilla Trope